El básquetbol se vive y se juega con gran pasión en el municipio de Timbío, Cauca, en donde uno de sus pioneros, Pedro Huamanga, ha venido preparando a muchas generaciones en su club La Amistad Chicos y Chicas del Futuro de Timbío, cuyo lema es En el Juego de la Vida Somos Campeones de la Amistad. Anteriormente cuando estudiaba, pues prácticamente si nosotros queríamos tener una nota, teníamos que jugar baloncesto como fuera, porque a uno en el colegio no se le enseña, entonces uno aprende más que todo mirando, ¿cierto? Después ya poco a poco cuando fuimos en el ejército, allá nos metieron en unos equipos, donde yo estuve en la selección Cundinamarca y llegamos a quedar campeones nacionales y cuando llegué acá yo ya tenía buenas bases de lo que me enseñaron allá y pues yo tenía unas hermanas allá en promoción social estudiando y ellas pues se hacen allá en promoción social, me motivaba mucho el baloncesto, ¿cierto? Entonces ellas querían aprender, entonces yo empecé a enseñarles y por ahí empezaron algunas niñas también a pegarse ahí a los entrenos. Anteriormente en la Valencia hacían unos juegos de verano que eran muy concurridos, ¿cierto? Entonces un grupo de unas niñas quería jugar y yo me acuerdo que yo trabajaba en un depósito, entonces no me quedaba tiempo, de ahí ya me dijeron que si les podía colaborar, yo le dije que con mucho gusto, pero por la noche, entonces nosotros hacíamos unos entrenos por la noche ahí en la cancha La Marta y desde ahí entonces empezaron a llegar niñas, niños y empezamos ya a ir formándonos como unos equipos muy numerosos. De seguro que el gran desempeño deportivo ha sido gracias a sus arduos entrenamientos y a su compromiso y amor por el deporte y además a la voluntad de trabajar por el bienestar de la población timbiana. Bueno, primero que todo el baloncesto con la natación están considerados como los mejores deportes para formar personas, ¿cierto? Entonces este deporte de baloncesto es muy difícil enseñar por la cantidad de reglamento y todo lo que tiene, es difícil, entonces como usted casi no ve entrenadores de baloncesto, ¿cierto? Entonces primero que todo nosotros queríamos tener, soñábamos alguna vez con tener unos niños en la selección cauca, ¿cierto? y cuando nos hicieron el primer examen que era jugar con la selección cauca, nos daba terror, pues porque, uy, con la selección cauca y pues gracias a Dios no fue bien, pues el entrenador de la selección cauca también era entrenador de la selección colombia y miró que todos los muchachos de nosotros eran actos para la selección cauca y él los convocó. Entonces por ahí fue como más motivación a seguir en esto, ¿cierto? Nosotros la mayoría del tiempo hemos trabajado a honoris causa solamente con el hecho de traer a los niños a que hagan deporte y que no anden por allá haciendo otras cosas, como dicen los grandes pensadores del deporte que es mejor tener tres horas más a un niño en la cancha que una hora en la calle porque de ahí es donde empiezan a ir por malos caminos. Nosotros trabajamos como con un plan de entrenamiento y trabajamos, como por decir algo, pues trabajamos diferentes categorías los niños que son inicialistas los trabajamos con ejercicios de primer nivel, o sea, iniciación, ¿cierto? Y cuando ya empezamos a formar las categorías, pues ya trabajamos de acuerdo al plan de entrenamiento que nosotros manejamos para estos muchachos. Los entrenamientos son muy chéveres porque nos permiten alejarnos de estas situaciones que estamos afrontando nos permiten distraernos, aprender, ser mejores personas y estar con una persona tan comprometida como es nuestro entrenador Pedro hace que los entrenamientos sean mucho mejores porque aquí venimos a dejar nuestro alma, nuestro cuerpo para aprender que es lo más importante. Él no se da basto, pues a falta de entrenadores prefiere dedicarle más tiempo a personas en la cancha buscando siempre las alternativas para desarrollar sus entrenamientos con todos los deportistas. Aquí en TeamView necesitamos más entrenadores de baloncesto porque para rendir más cada equipo, cada categoría debería tener un entrenador, ¿cierto? Y esto haría que la categoría cogiera más nivel porque como usted puede apreciar no de otra manera, un solo entrenador para diferenciar categorías es difícil tocaría llamar a cada categoría aparte, pero pues aquí que hay nueve escenarios este escenario todo el mundo lo pide y entonces es difícil entonces pues yo no sé cómo, por eso le digo gracias a mi Dios, nos ha ido bien donde hemos ido, hemos representado bien a nuestro municipio, ¿cierto? Hemos estado en eventos nacionales que hemos llegado a quedar campeones con la categoría infantil, con la categoría de mini baloncesto, hemos siempre estado entre los cuatro primeros y pues eso es gracias a los muchachos, a todo su esfuerzo que hacen y al amor que le tienen a este deporte, ¿cierto? Sin duda alguna es un orgullo para mí ser timbiana, haberme creado mis primeros años como jugadora aquí en donde ven, porque me siento orgullosa de representar este pueblo, o sea, a nivel tan grande, ¿no? Porque ser Selección Colombia para mí ha sido un gran logro. Es evidente cómo el destacado entrenador Pedro Huamanga ha transmitido ese amor por el deporte a los timbianos que han pasado o están en su club, quienes siempre reconocen el gran aporte que le hace al municipio. Me parece que el deporte es una herramienta que todos podemos utilizar para alejarnos del mundo, para ser mejores personas, para aprovechar nuestro tiempo libre. Y con el instructor Pedro, porque siempre es sabido que es una persona que le dedica amor, que pone toda su persona, toda su alma, todo su corazón en entrenarnos, entonces esas fueron las principales razones para entrenar baloncesto. Es muy importante practicar un deporte, no importa cuál sea, porque un deporte te aleja de muchas cosas malas, un deporte te mantiene ocupado en tus tiempos libres, entonces un deporte sin duda alguna es vida, te crea como persona, como jugador y créeme que es la mejor decisión que alguien puede tomar. A nivel deportivo y es importante recargar los procesos que se están adelantando, como es el caso de Pedro, empezando porque es una persona desinteresada, que él ha estado apostando todo a la parte formativa del deporte. Pedro lo conozco desde hace mucho tiempo y es una de las pocas personas que, digamos la parte económica, si le pagan o no le pagan, ha estado en un segundo plano. Él siempre ha entregado lo mejor en su parte formativa de lo que sabe, de lo que ha aprendido y en ese sentido creo que hay que resaltar y valorar ese esfuerzo. Lo otro es el espacio que le está abriendo a la juventud de Timbío. Pedro es una persona que maneja muchos niños, alrededor de 300, 400 muchachos, solamente en el municipio de Timbío. El propósito es hacer del grupo La Amistad Chicos y Chicas del Futuro de Timbío un club oficial, con el fin de tener más oportunidades deportivas para los timbianos y continuar dejando en alto el nombre del municipio con una selección de básquetbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!